hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezamos mirando qué está haciendo bitcoin como veis hasta ahora está subiendo recuperando gran parte de lo perdido ayer que tampoco es que fuese mucho comportándose muy parecido a lo que ha hecho estos últimos fines de semana como veis los últimos fines de semana siempre hemos tenido los sábados un poco flojos porque viene de viernes flojo siempre viernes está siendo negativo por el tema de que los mercados tradicionales el fin de semana no están abiertos y la gente prefiere no quedarse comprada el fin de semana y eso se traslada a los sábados que suelen ser un poco flojos pero los domingos siempre inician la sesión con una recuperación que luego no tiene por qué ser a final del día pero que hasta la tarde hasta las 8 9 10 de la tarde más o menos se mantiene el mercado así y luego a esa hora ya empieza a cotizar lo que la gente piensa que va a ocurrir la semana que viene y ahí sí que ya se define la vela del día si va a ser alcista o no va a ser alcista de momento estamos así veremos a la tarde si somos capaces de envolver la vela de ayer del sábado e irnos hacia arriba o por el contrario continuamos con el descenso y tenemos que esperar a la mañana siguiente a que abran los mercados de forma no los futuros sino los mercados ya en el contado para ver qué es lo que ocurre en las bolsas y que cómo se traslada eso a bitcoin y a las criptomonedas bueno tenemos una noticia que comentar una noticia interesante de adopción también una empresa reconocida como mastercard que parece que pisa el acelerador en cuanto a meterse en el mundo de las criptomonedas ya vimos ayer un banco también muy importante asiático de bs uno de los más grandes en asia que también hablaba de la gran oportunidad que es bitcoin y mastercard también nos dice que trabaja para convertir las criptomonedas en una forma de pago cotidiana pero lo que nos dice en la noticia además parece que es una apuesta muy fuerte no no es sólo el titular no nos dice la reputada emisora de tarjetas de crédito mastercard continúa haciendo esfuerzos para abrirse un lugar en el creciente espacio de los activos digitales ya de esa y ha detallado cómo trabaja para impulsar los criptopagos en una entrada de blog reciente la compañía de pagos reiteró su convicción de que la nueva clase de activos tiene el potencial de revolucionar el sistema financiero y de pagos globales o sea que ya lo están viendo el potencial que tiene vale de revolucionar el sistema financiero y los pagos globales motivo por el cual está trabajando para cumplir la promesa largamente buscada de hacerlas de las criptomonedas una herramienta de pago o sea ya nos está mostrando que esta empresa no está haciendo resistencia contra las criptomonedas como alguna otra sino que ya está en el barco de las criptomonedas vale porque lo está viendo ya digamos que ha pasado a a ser un apoyo en lugar de un impedimento como están haciendo todavía algunas entidades tradicionales los activos digitales como las criptomonedas y las monedas digitales del banco central tienen el potencial de transformar la infraestructura del sistema financiero escribió rad damo darán vicepresidente ejecutivo de activos digitales y productos blockchain y asociaciones digitales de mastercard en una publicación del miércoles el vicepresidente continuó diciendo que para alcanzar dicho potencial se requiere un esfuerzo de colaboración entre bancos y actores del sistema financiero tradicional junto con la industria tecnológica y de activos digitales aquí bancos y actores del sistema financiero tradicional pues hay algunos que sí que parece que están empezando a hacerlo a apoyar a colaborar y otros todavía no pero parece que mastercard es uno de los que sí también manifestó su confianza en que este movimiento creará una variedad de nuevos servicios que harán que enviar dinero sea más rápido y simple y económico algún día pronto la capacidad de poseer y gastar una moneda digital podría ser tan sencilla como realizar un pago con tarjeta sin contacto realmente yo pienso que esto es lo que necesita el mundo de las criptomonedas el hecho de que sea tan sencillo como utilizar una tarjeta sin contacto porque si no personas que no tienen el conocimiento suficiente tecnológico para para andar con las criptomonedas con las llaves privadas etcétera si no tiene una facilidad muy grande para utilizarlas pues se van a quedar al margen de la tecnología y no se trata de de eso de qué gente se queda al margen se trata de que todos estén incluidos en la tecnología no pues incluso pues eso son las mayores que no son capaces de utilizar igual cuentas de internet o lo que sea pues que no se queden fuera de este de este dinero no porque es un dinero mejor que el que tienen hasta ahora no cinco áreas clave para impulsar los criptopagos la publicación continuó detallando los esfuerzos que está llevando a cabo mastercard para convertir las criptomonedas en una forma de pago cotidiana en específico damo darán abordó cinco áreas de trabajo en la que se está enfocando la empresa para alcanzar esta meta entre las que incluso se mencionan los nfts y el metaverso evidentemente si si en el futuro va a haber un metaverso y en el metaverso se van a comprar y vender servicios también dentro del metaverso pues a mastercard le interesará que esos servicios y esos pagos que se de compras que se hagan en el metaverso incluso nfts que se venden en el metaverso se hagan a través de su tarjeta de crédito o sea que a ellos les interesa en primer lugar están las tarjetas de criptomonedas la compañía destacó que ha estado realizando alianzas y acuerdos con diversas empresas de la industria para expandir la oferta de este tipo de productos en todo el mundo mastercard mencionó como ejemplo la tarjeta de gemini en eeuu y la de binance que se lanzó recientemente en argentina estas tarjetas son un puente valioso entre los servicios financieros existentes y el creciente ecosistema de criptomonedas enfatizó el ejecutivo en la publicación la segunda área son los servicios de monedas digitales mastercard es un proveedor de servicios de ciberseguridad identificación digital asesoría y banca abierta para decenas de miles de instituciones financieras destacó damo darán quien agregó que la compañía utilizará las mismas herramientas para brindar más apoyo a los cripto jugadores y emisores después de adquirir la firma de seguridad y análisis blockchain ciber trade mastercard se prepara para lanzar un nuevo producto de monitoreo de criptomonedas llamado criptosecure que ayudará a los emisores de tarjetas a cumplir con las regulaciones y a evitar el fraude vinculado a las operaciones con dichos activos nft y metaverso también son importantes el área de pagos y los esfuerzos para llevar las monedas digitales a las redes tradicionales son también focos principales para la compañía damo darán detalló algunas de las asociaciones que ha firmado mastercard con firmas de la industria de criptomonedas incluidos pasos cirkel evolve y uphol para crear rampas más sencillas para la conversión cripto fiat este trabajo respaldará a las asociaciones de tarjetas de criptomonedas actuales y futuras dijo al respecto asimismo destacó la importancia de incorporar ciertos activos digitales aprobados por mastercard a las redes de pagos de la empresa en función de ampliar las opciones para los consumidores esto es interesante ciertos activos aprobados por mastercard a las redes de pago de la empresa aquí posiblemente entre bitcoin como método de pago para la para las redes de la empresa la firma de adelanto estos planes el año pasado por último el ejecutivo mencionó los toques no fungibles los nfts y el metaverso como áreas de interés en las que también está trabajando la firma mastercard está trabajando para hacer crecer sus asociaciones para admitir nfts y el metaverso explicó damo darán por ejemplo los usuarios de coinbase ahora pueden comprar nft directamente con las tarjetas mastercard vale eso es lo que quieren y supongo yo que intentarán que sea en todos los metaversos poder comprar en sand con tarjetas martes mastercard poder comprar incluso pues en otros metaversos etcétera el ejecutivo adelantó que la compañía está trabajando para llevar las mismas capacidades a otros ocho mercados de coleccionables digitales ahí está concluyó apuntando que a estos que estos son los esfuerzos necesarios para expandir la adopción de criptomonedas al próximo millón de usuarios o los próximos mil millones imaginaros si se expande a mil millones de usuarios el mercado de las criptomonedas lo que puede llegar a ser tremendo no y nos y para mí lo importante de este texto es el énfasis que están queriendo poner en entrar en el mercado de criptomonedas o sea no es algo que están a regañadientes diciendo bueno si vamos a aceptar visto de venga porque todo el mundo acepta y tal no no están intentando llevarlo a un siguiente nivel de adopción están intentando ayudar a la adopción de las criptomonedas no se han quedado en bueno si como todo el mundo lo admite venga vamos a admitirlo nosotros también a regañadientes no nos dice estamos entusiasmados de priorizar estas áreas centrales para brindar a las personas más acceso al ecosistema criptográfico y ayudarlo a seguir innovando y creciendo eso nos está diciendo para mí es una noticia muy importante de una empresa tradicional que está intentando apoyar a que se empiecen a utilizar las más las criptomonedas saben que si ellos son pioneros en eso van a tener una ventaja enorme cuando haya como dice aquí próximos mil millones de usuarios en criptomonedas eso les daría a ellos una ventaja competitiva y es lo que están buscando desde luego se han dado cuenta de que por ahí va va el asunto y otros aunque no lo digan aunque sigan negándolo también saben que por ahí va el asunto me refiero a jp morgan y a su a su presidente ya sabéis jaymy dimon que siempre anda diciendo cosas negativas sobre las criptomonedas vale dice una cosa pero hace otra todos saben que esto es lo que está pasando lo que nos está diciendo este vicepresidente de mastercard que están intentando participar en un mercado que posiblemente pueda crecer en los próximos años en miles o millones de personas vale así que bueno esa la noticia que quería comentar os vamos al gráfico de trading view para seguir con el análisis el bitcoin no hay mucho más que analizar seguimos parecido está muy lejos ya la ruptura de los 20 mil 284 para el día 20 porque es muy complicado que lleguemos ahí podría ocurrir porque puede haber una vela estilo de la que hubo el día 9 de septiembre pero es difícil ese tipo de velas son no son tan tan comunes también podría haber un par de días de subida como el del día 3 y día 4 de octubre que nos acercaría ese nivel pero ya digo es un poco difícil hay poco margen deberíamos haber estado ya en la zona de 19 mil 719 mil 800 para estar más a tiempo de romper en esa en esa fecha no pero aún así la línea cada vez está más cerca y de aquí de esta zona de suelo en la que hemos estado las últimas semanas en cualquier momento va a repuntar y va a tener la oportunidad de romper esa línea durante las próximas semanas posiblemente bien vamos con las algo y me están recuperando y también algunas más que otras pero todas en general recuperando de los varapalos que habían tenido últimamente one in se va muy suave poco a poco hacia arriba primera resistencia importante es donde se ha frenado ahora mismo que es esa zona de 2977 si rompe esa zona podría ir hacia la zona de 3080 más o menos ave subiendo un 2,89 por ciento ha reaccionado muy bien después de la vela tan bajista que tuvo el día 13 sí eso es el día 13 el jueves que todo el mercado se cayó bastante perdió incluso el soporte de los 3600 que era el nivel que decíamos que podía alcanzar pero después incluso en esa misma sesión tuvo un rebote ya importante y los días posteriores ha seguido subiendo bastante bien cardano por fin también una vela azul desde hace mucho tiempo vamos a ver si envuelve la de la del viernes para intentar rebotar hacia la zona de 2100 algo eran subiendo un 1 0 8 por ciento al final tras la caída brusca que tuvo también ese día terminó en positivo y ahora está rebotando estos últimos días aunque todavía no descarto algún intento de volver a caer a 1.591 para volver a subir posteriormente air swap en este caso va un poco a su aire tuvo un comportamiento muy alcista incluso los momentos malos y sigue bajo bueno sobre no bajo sobre esa línea de tendencia alcista podría caer a buscar apoyo en ella pero ha demostrado que hay bastante interés ahí no atom no tengo muy claro si ya ha tocado fondo o no la verdad es que se acercó mucho a la zona de soporte pero todavía el mercado tampoco es que esté especialmente bien y podría haber algún retroceso adicional que le acerque a esta línea anaranjada que tenemos dibujada y no a vax quiere rebotar pero todavía no rompe la línea de tendencia bajista hasta que no lo consiga no tenemos nada y cuando lo consiga pues es posible que vaya 8.611 van también fijaros ha intentado rebotar de hecho ha subido mucho en el día de hoy en algún momento voy a mirar a ver si ha sido muy duradero o simplemente ha sido un pico bueno ha sido un movimiento interesante no ha sido un minuto vale porque estos son gráficos de cinco minutos o sea que ha estado como como 10 minutos ahí no es una cosa puntual de que se hayan equivocado de operación hay alguien ha comprado fuerte ha habido mucho volumen en esa ese movimiento y luego se ha quedado parado algo ha habido no sé qué es lo que habrá habido pero igual algún rumor o no sé el caso es que ha rebotado fuerte y después se ha ido para abajo veremos a ver qué pasa en los próximos días bnb subiendo un 0 29 por ciento parece que se ha estabilizado en esta zona de los 0 0 14 y a partir de ahí pues posiblemente vaya hacia arriba hacia los máximos otra vez cerca de los 0 0 15 ya sabemos que vainas al final se está convirtiendo en una empresa enorme y cuanto más crezca el mercado de criptomonedas más importante va a ser vainas en el futuro encima de que saldrá reforzada de esta situación también por haber sido de las pocas que ha mantenido el tipo en un mercado bajista chr un 1 0 8 por ciento arriba intentando recuperar la caída fue muy brusca se estaba comportando bastante bien y es posible que otra vez volvamos a los 809 en el medio plazo de forma más o menos sencilla chile todavía no reacciona está por debajo de la línea de tendencia bajista pero cuando rompa esa línea seguramente tendremos un buen movimiento de chile compa un bien más o menos intentando también recuperar parece que ha encontrado ya suelo aunque pensábamos que podía caer un poco más pero el mercado está mejorando con lo cual es posible que ya no caiga mucho más y rebotemos hacia la zona de los 3.000 me dijeron que comentase casper creo que leí por ahí si es esta no está no sé si es casper cpr sin casper la acceso es vale tenemos aquí contra bitcoin que está subiendo bastante bien como veis un comportamiento ha salido de una zona de suelo no la tenía controlada pero sí que se puede decir que tiene un gráfico muy bueno ha hecho un suelo tazón con asas digamos esto es un el tazón y esto sería el asa ha sido más grande de lo normal pero bueno más o menos esa figura rompe aquí en esta zona hace unos días cuando supera los 158 y continúa estos últimos días con su vida así que tiene un gráfico interesante como decía la persona que me lo había preguntado yo no lo había seguido ya digo aquí hizo además un pulpa perfecto fijaros en esta vela de del jueves creo jueves o viernes viernes la vela del viernes cayó justo ahí y a partir de ahí ha subido este gráfico está en uobi contra bitcoin no sé si estará en q coin podéis comprobar porque ya sabéis que tenéis también un link de q coin para que quiera abrirse cuenta y con un 15% descuento en comisiones de compra venta y que tiene futuros también para el que le interese operar en futuros también contra el dólar está subiendo como vemos aquí y contra el dólar tiene un doble suelo con él contra bitcoin tenía una figura de tazón con asa y en este caso tiene un doble suelo clarísimo que ha roto ayer precisamente y la pinta técnica es buena la verdad tanto en un gráfico como en otro así que bueno el que tenga esta moneda pues pues bien lo que pasa que claro lleva una caída tremenda desde que salió fijaros cuando salió llegó a cotizar bueno los primeros días en precios que seguramente aquí no se pudo vender pero bueno así que llegó a cotizar a 0 70 0 80 los primeros días claramente incluso a uno a ese precio yo creo que sí se pudo vender y ahora está a 0 0 42 o sea está súper abajo pero bueno poco a poco puede puede ir recuperándose al final el proyecto levantó muchas expectativas al principio luego no sé en qué se quedaría pero quizás solamente esté afectado por cómo está el mercado quizás en el futuro pues pueda ser un proyecto que tenga interés no lo sé dot subiendo un 1 26 por ciento contra bitcoin también intentando mejorar ayer ya envolvía la vela del día anterior y poco a poco parece que se va otra vez hacia la zona de 3.330 vamos a ver cómo tenemos el ron el ron bajo un 0 34 por ciento el ron está muy bien fijaros el rebote que tuvo ayer justo hasta la resistencia y si superas la resistencia es una resistencia muy importante que haría también un suelo de medio plazo muy claro que nos pondría posiblemente en marcha hacia los 3.800 que es una subida importante el serio un 0 24 por ciento de su vida sigue estando bastante estancada en esta zona y sin definirse porque ni va hacia la resistencia ni va hacia el soporte se ha quedado aquí medio muerta ha habido algún movimiento a la baja como fue el jueves y luego una recuperación el viernes pero no termina ni de ir hacia un lado ni hacia el otro en teoría todavía seguiría la distribución de toda esta subida que tuvo aquí y en teoría debería seguir cayendo pero ya veremos y otra 0 16 por ciento abajo en la zona de soporte de 1.288 como veis ahí no hay mucho más que decir esperando a que rebote en ese nivel que es donde ha rebotado las veces anteriores cava un 1 por ciento arriba un 1,1 intentando volver a superar esta línea que tenemos dibujada si la supera pues posiblemente vaya hacia la zona de los 764 ya que hemos hablado de q coin vamos a ver cómo están los tokens de q coin fijaros también que se ha comportado bien últimamente el token de q coin desde que se apoyó en esta zona de soporte de los 4553 pues ya veis que ha salido rebotando con mucha fuerza ahora está corrigiendo un poco pero bueno los tokens de los exchange lo he dicho muchas veces dentro de la inseguridad que son las al coin y de lo volátil que es el mercado y de lo peligroso que es todo son las yo creo de las criptomonedas que menos peligro entre comillas tienen porque porque los estén siempre van a estar ahí y más si son de los importantes coin vainas etcétera esos van a estar ahí entonces sus monedas se van a utilizar tienen una utilidad una utilidad segura no es algo que bueno estamos en un proyecto que esto puede servir para no sé que no no aquí ya el proyecto ya no es proyecto ya son unos exchange en los que se intercambia criptomonedas y en los que se utiliza este token que tienen ciertos beneficios además entonces dentro de lo que cabe son tokens que bueno que pueden pasar sus épocas épocas malas épocas bajistas y tal pero al final pues bueno se van comportando más o menos bien no quiere decir que vayan a batir a bitcoin pero en muchos casos pues más o menos pues se pueden comportar bien de hecho fijaros que en este caso contra bitcoin sí que está en una parte bastante alta cupo insertes y también vainas están máximos contra bitcoin así que son tokens que sí que bueno se puede aprovechar cuando tienen estas caídas por ejemplo que ha tenido que coin pues bueno pues ir acumulando alguno no es lo mismo que bitcoin evidentemente ni por asomo lo mismo pero bueno si alguien quiere tener diversificado pues es normal que tenga alguna alguna moneda de exchange en este caso con ya sabéis tenéis hay un link de referidos kmd subiendo un 1 12 por ciento también bien después de la vela de antes de ayer que fue un movimiento alcista brusco parece que sí que le ha venido bien y que parece que poco a poco va recuperando eso ese terreno que había perdido estos últimos días ksm un 0 79 por ciento de su vida también poco a poco puede ir hacia la resistencia de los 2130 ya veíamos a dos que estaba mejorando también así que ksm es posible que también los próximos días mejore link subir subiendo en un 88% ahora mismo bien también esta última vela envolviendo las dos anteriores le pone en modo de recuperación para la zona de los 3846 se podría alcanzar matic sube un 1% sigue aguantando bastante bien incluso ya vimos que el día peor del mercado pues tocó el soporte y rebotó rápidamente así que no la dejan caer de momento ni en un 2,20 por ciento de su vida envolviendo la vela anterior posibilidad de romper la línea bajista e irse poco a poco hacia la zona de los 17.864 nexo 0 85 por ciento d de su vida bien el comportamiento de nexo 4500 aguantó bien los 4300 que era soporte importante y bueno los últimos días ha mejorado bastante el gráfico puede volver a apuntar a 4700 la verdad es que nexo es otra de las ganadoras ya lo hemos comentado al final otro es chain aunque se dedique también principalmente a otras cosas es otro es chain también la moneda también tiene una utilidad clara la gente que compra nexo dependiendo el porcentaje de nexo que tiene en su cartera mayores beneficios tiene en los depósitos de criptomonedas y eso hace que cada que haya gente que meta dinero en el nexo para para obtener una rentabilidad por el depósito de sus criptomonedas no se vea obligado a comprar nexo pero sí que se vea no obligado pero como que para tener mayor beneficio tienes que comprar nexo al final dices va pues compro unas pocas nexo no sea es como tienes un incentivo no para comprar nexo cada vez que entras con dinero nuevo al exchange porque tienes que tener un porcentaje x para tener un nivel de tir más alto no es decir para que tener una rentabilidad más alta cuantas más nexo tengas en porcentaje en la cartera pues mejor no entonces imagínate tú tienes ya ahora mismo metidos ahí mil mil euros por ejemplo no y tienes 200 comprados en nexo para tener el mayor beneficio posible no que es el 20% creo que es así estoy hablando de memoria pues imagínate si metes otros mil euros ya no tienes el 20% te baja al 10% lo que tienes de nexo en la cartera con lo cual tienes que volver a comprar otro otros 200 euros en nexo es decir hay incentivos para el que invierte dinero en nexo para tener una rentabilidad por ese dinero que deposita allí hay incentivos a comprar nexo o sea tiene una utilidad clara ese toque no es otro toque como los de los exchange bueno es que éste también sería casi casi un token de stein que en teoría aunque pasen malos momentos como ha pasado pues pueden ser apuestas interesantes en el medio largo plazo evidentemente no estamos hablando de especular en el corto plazo sino en el medio largo plazo kutum 0,58 por ciento bueno de nexo por cierto tenéis hay un link de referidos que también se me ha olvidado comentar el que quiera ver cuenta también tiene beneficios con ese link kutum 0,58 por ciento de subida intentando volver a superar los 1.412 en cuanto lo supere seguramente irá a la zona de 1.476 rift bajando hoy pero está muy bien aguantando en la parte alta se ha comportado de forma alcista cuando todo el mercado ha estado bajando con respecto a bitcoin y bueno parece que va bien encaminado no sé si van avanzando en alguna cosa que nosotros de momento no sabemos pero desde luego hay demanda hay gente que está comprando tokens de rift run 1,33 por ciento de su vida está intentando envolver las velas anteriores vamos a ver si definitivamente también sale de este agujero en el que se ha metido últimamente sam sube un 1,46 por ciento también buen rebote desde que tocó el mínimo el jueves se apoyó en la línea de tendencia y desde ahí parece que quiere empezar a reconstruir ha ido muy abajo desde luego la caída ha sido muy brusca en el último tramo pero también la subida podría ser rápida desde ese punto solo un 0,77 por ciento de subida intenta también envolver la vela del día anterior para avanzar de nuevo hacia la zona de 16.720 que se le quedó muy lejos tras las últimas caídas uniswap 0,60 por ciento de subida bien también estabilizándose después de fuerte volatilidad de los últimos días y con posibilidades de ir a 3.860 en el medio plazo en cuanto el mercado esté un poquito mejor seguramente bueno aquí tenemos vip subiendo un 3,57 por ciento lleva una caída muy fuerte desde que tuvo este subidón yo creo todavía le queda por corregir creo que tiene que ir a estas zonas de soporte pero una vez que toque esas zonas de soporte podría estar interesante guavi sube un 3,55 por ciento ayer al final terminó en negativo después de haber ido subiendo bastante durante la sesión y es posible que vuelva a bajar todavía creo que no hemos visto el mínimo ayer se nos escapó ayer decíamos que se nos había escapado este último movimiento pero porque pensamos que puede caer más y todavía seguimos pensando que podría caer más pero bueno vamos a ver dónde dónde termina waves subiendo de repente un 7,6 por ciento después de mucho tiempo negativa esta moneda ha tenido sus fases alcistas importantes en el pasado movimientos muy muy interesantes ahora está bastante muerta no se oye hablar mucho de waves pero en cualquier momento podría volver a reaccionar la tenemos fuera del radar últimamente vamos a ponerle esta línea de tendencia bajista y vamos a empezar a controlar por si puede por si puede despertar no porque este movimiento de hoy ya algo nos quiere decir también tenemos aquí otra que sube un 17 por ciento wing en este caso tiene poca liquidez pero también ha tenido sus movimientos fuertes en el pasado y no está en los mínimos está muy lejos de los mínimos lo cual está interesante no porque esta subida no es poca desde esta zona de los 800 solamente hasta los 2700 ya es una subida muy fuerte y luego con este salto que pego aquí ni os cuento no sé hay monedas que pasan así un poco desapercibidas pero qué ejemplo está ha sido un año desde mayo ha tenido un recorrido interesantísimo lo que pasa que ya digo son poco líquidas la gente no no les presta atención pero luego miras y dices ostras lo que ha subido esta moneda no bueno sem 0,5 por ciento de su vida parece que vuelve a recuperar velas interesantes las últimas y posiblemente vuelva a ir hacia los 225 estelar también estos últimos días está rebotando un poco aunque no tiene mucha fuerza da la impresión de que va a volver a caer en cualquier momento a pesar de que el mercado está mejor monero vuelve a recuperar un poco hacia la parte media de ese movimiento lateral en el que se encuentra todavía yo creo que va a consumir más tiempo en esa zona ripple todavía se mantiene arriba mientras esté por encima de 2.309 pues ahí andará oscilando arriba y abajo en el momento que pierda 2.309 habrá una caída más continuada del precio cílica intentando ir hacia la parte alta vamos a ver si es capaz de romper esta estructura porque ya lleva mucho tiempo metido en esa zona y es muy probable que si el mercado mejora rompamos este nivel porque son los 163 es un nivel bastante bajo ha estado recientemente en 168 es muy posible que ataque los 168 próximamente y que incluso intente superarlos y zrx intentando también rehacer el gráfico se había quedado también muy feo desde la vela del jueves pero poco a poco va recuperando esa vela y cuando envuelva esa vela del jueves la cosa mejorará y posiblemente iremos a la siguiente resistencia que son los 1400 y bueno de momento así es como tenemos el domingo bitcoin sigue ahí por encima de los 19.100 19.128 con una vela de momento escasa que empezará a ser más interesantes según nos vayamos acercando al cierre así que atentos a cómo cierra hoy el mercado haremos un vídeo evidentemente hoy antes del cierre del mercado y veremos a ver si está apuntando a subidas en la semana o sin embargo se queda como está ahora no veremos a ver nada espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego